Está claro, tenemos el virus en la localidad, ayer decíamos que había que extremar los cuidados, hoy hay que extremarlos más aún, así que la recomendación es la misma, tratar de salir lo menos posible, mantenerse a dos metros de distancia de cualquier persona, usar el barbijo o la mascarilla comunitaria, lavarse las manos con frecuencia y ayer que justo habíamos estado con el Intendente de la Madrid coordinando algunas medidas de protección para que los dos distritos estén iguales frente a esta situación, el Intendente, que además es médico, agregaba el tema de no automedicarse y llamar rápido al 107.